Esta actividad está realizada por la editorial Hola Monstruo y por las Bibliotecas Públicas de Aragón. Contiene un cuentacuentos y un taller de ilustración. Los cuentacuentos y Hola Monstruo El monstruo que perdió los colores Hola a todos, ¿qué tal? Estoy aquí, soy Mariela y soy de la editorial Hola Monstruo. Hoy os traigo otra historia muy bonita, que es uno de nuestros libros de la serie Monstruos Divertidos. Mejor dicho, el segundo libro de la serie El monstruo que perdió los colores. Estoy muy segura que muchos de vosotros ya conocéis, ¿vale? El monstruo que perdió los colores es un libro escrito e ilustrado por el autor de Zaragoza, Israel Gómez. Es un libro bilingüe, también como El monstruo caramelo y El monstruo fiesta. Hoy vamos a aprender muchas cosas con él. Vamos a aprender a cuidar la naturaleza, ¿vale? Así que, atentos a la historia, ¿vale? Porque se te os va a encantar muchísimo. ¿Qué os parece si empezamos con la historia de... Ah, esperar, que os voy a enseñar a nuestro monstruo. Este es el monstruo que perdió los colores. ¿Y sabéis cuáles son sus colores principales? Pues el rojo, el verde y el azul. ¿Qué os parece si empezamos con la historia ya? Venga, pues vamos allá. El monstruo que perdió los colores. Solsticio de verano. En algún lugar de la Tierra, los astros brillan con fuerza, mientras una esfera luminosa juega a esconderse. Sábanas blancas flotan y oscilan entre la luna y las estrellas. El mundo duerme. Todos descansan. Al día siguiente, las nubes sonríen al amanecer. Un nuevo día empieza y lo hace con una colorida lluvia que cae de una nube muy especial. Los charcos que la lluvia deja a su paso son de tres colores brillantes. Verde, rojo y azul. ¿Os acordáis el monstruo que perdió los colores? Los tres colores brillantes. Verde, rojo y azul. Y de pronto, sonoliento, alguien despierta entre las nubes. ¿Es un animal? ¿Podría ser un ave? No. ¿Más bien parece un monstruo un poco mustio? Hola, dijo el monstruo. Soy un monstruo amigo y vivo en Esponja, mi nube. Es muy suave, cómoda y rápida. Con ella viajo a cualquier lugar del mundo. Soy amigo del árbol, del río y de la flor amarilla. Lo soy, gracias Esponja. Me preocupa que la tala ilegal deje el bosque vacío. Ten cuidado con tirar la basura al suelo. Yo no me río. Los colores de mi cuerpo me ayudan a... ¡Oh, no! Mis colores han desaparecido, dijo el monstruo. Chicos, ¿qué crees que ha pasado con los colores del monstruo? De pronto el monstruo ha despertado de la nube sin sus colores. ¿Os parece si descubrimos como el monstruo? Recupera sus tres colores importantes y, claro, y todos los colores del cuerpo. Venga, vamos allá. Primer episodio. El problema de la montaña. Desde el cielo se oían grandes sollozos. ¿Eran las nubes blancas o era el viento? Una voz lastimosa se escuchaba a través de las montañas. ¿Quién podría estar llorando de esa forma? Lloraba alguien. Al fondo se escuchaba, madre mía. ¿Qué le ocurre, señora montaña? Deje de llorar y no se enfade. Si puedo irle, le ayudaré, dijo el monstruo. Ay, hola, son mis ojos fríos por la nieve, helados como carámanos. No puedo llorar. Siento una enorme pesadez. La nieve en la cima no me deja pensar. Y vino el monstruo y dijo, el problema es Gran Esponja. Si la montaña no llora, el agua no bajará al río y se producirá una gran sequía. Las plantas se pondrán tristes porque no se podrán regar. Los animales y los humanos no tendrán agua para beber. ¿Qué podemos hacer? Y de pronto se escucha. ¡Guau, guau, guau! ¡No vayas tan rápido! ¿En serio? ¿Tú crees que nos ayudará? Vale, es una gran idea. Vamos a probar, Esponja. Iremos a hablar con él. ¿Y con quién creéis que ha ido a hablar el monstruo que perdió los colores y la nube? ¿Os parece si lo descubrimos? ¡Ajá! ¡Hola, señor Sol! Tenemos un problema y creemos que usted nos puede ayudar. Explicó el monstruo. ¿De qué se trata? Preguntó el sol. Necesitamos un poco de su calor para ayudar a la montaña. La pobre tiene la cima congelada y no puede hacer fluir el agua. Respondió el monstruo. Creo que sí podría ayudarte. El calor es mi especialidad. Me gusta alargar los rayos y hacer crecer las plantas. Derritiendo el cielo, soy el mejor, afirmó el sol. Y de pronto, chicos, ¡guau! Gracias al monstruo, la montaña consiguió un rayo de sol para su cima. La nieve, entonces, comenzó a derretirse y se convirtió en agua que fluyó por los cauces de los ríos. La montaña sonreía al ver a los árboles y a los animales recibir el agua. Ahora todo el mundo podía volver a beber, regar y disfrutar de abundante agua fresca. Por fin los animales del bosque tenían agua para beber y las plantas por fin podrían seguir creciendo. Vale, chicos, qué guay, ¿no? ¿Sabéis qué pasó? ¡Chujo! ¡Bravo! Gritó feliz el monstruo mientras se balanceaba en esponja. Entonces empezó a aparecer el color rojo sobre el cuerpo de nuestro amigo. Mirad, claro, empezó a recuperar su primer color, el color rojo, gracias que ayudando a la montaña con los rayos del sol. Entonces, ahora al monstruo que perdió los colores, le faltan dos colores importantes, que son el verde y el azul. Vamos a seguir descubriendo cómo lo recupera, ¿vale, chicos? Venga, vamos allá. El bosque quemado. ¿Qué es ese olor esponja? Digo el monstruo. ¿Seguro que su moho? No me gusta nada. ¡Ah! Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué estará pasando? ¡Oh! El panorama era desolador. Las llamas habían arrasado con casi todos los árboles. Había mucho humo. Y los colores, negro y gris, tenían los restos quemados del bosque. Pero, aunque daba un árbol sin quemar por completo, algunas de sus hojas verdes resistían en las ramas más altas. ¿Creéis que hay una esperanza para salvar la naturaleza, el bosque que se estaba quemando? Había que salvar aquel árbol. Los últimos restos verdes del bosque eran muy importantes. ¿Y sabéis? Rápidamente el monstruo cogió una rama seca y golpe a golpe, ¡zas! 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 Hizo retroceder las llamas. Pero, por desgracia, no fue suficiente. Entonces, ¿sabéis lo que hizo el monstruo? Empezó a llamar a la nube. ¡Socorro, esponja! Gritó el monstruo pidiendo ayuda a su amiga, la nube. Esponja oyó a su amigo gritando. Pero tenía una misión. Debía apagar el fuego y, para eso, ¿qué se necesitaba? ¡Agua! Entonces, la nube, sumergida en un lago cercano, absorbía todo el agua lo más rápido que podía. Vamos a absorberlo todo, chicos. Venga, vamos a ayudar a la nube a apagar. Vale, el fuego, venga. Era una nube y guardar agua en su interior era una de las cosas que mejor hacía. Y de pronto, venga, sostener el agua y decirlo, vale, vamos allá, venga, vamos. Esponja soltó todo el agua sobre el árbol en llamas y había conseguido salvar el árbol y las últimas hojas verdes. Y se escucha el monstruo gritar. ¡Viva, esponja! ¡Viva, hurra! ¡Bravo, eres la mejor! Gritaba el monstruo feliz. Apagar fuegos es un trabajo muy agotador. El monstruo, como los bomberos, estaba muy exhausto. Mientras tanto, una de las últimas hojas se posó sobre él como si de alguna manera le estuviese agradeciendo lo que había hecho. Estaba recuperando un color. ¿Y sabes qué color estaba recuperando? ¡Ah, el color verde! ¡Bien! Y ha recuperado el color verde gracias a qué? Ayudándolo a salvar al bosque del incendio. ¡Qué guay! Entonces, al monstruo solo le queda un color por recuperar, ¿no? Un color importante, aparte de todos sus colores. ¿Qué os parece si descubrimos cuál es el siguiente color? ¡Exacto! ¡El azul! Venga, vamos a ver cómo recupera el azul, ¿vale? Pero mientras tanto, unas gotas de lluvia anunciaron el final de la tormenta. Y los resplandecientes colores del arco iris iluminaron a nuestro monstruo. El arco iris le dio una genial idea. Ya sabía qué hacer para recuperar su último color. Continuaré protegiendo la naturaleza. Sin ningún problema, se quedará sin resolver, afirmó nuestro amigo el monstruo. Y así comenzó con su nueva tarea. Limpiando rocas de forma eficaz, con agua y jabón conseguía que brillaran bajo el sol. Todas aquellas rocas que estaban, por ejemplo, llenas de cenizas del incendio. Los árboles de hoja caduca estaban sin hojas. Así que las pegó con ilusión y con cola de contacto. Bueno, a ver si aguanta, ¿vale? Lo dudo, pero bueno. Y en la cueva ayudó al oso pardo a conciliar el sueño. Eso sí. Sin ningún éxito y con algún arañazo de más. Pobrecito, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Es que el oso, en vez de agradecer de ayudarle, pues le ha echado de su cueva arañándole. ¡Madre mía! Pues nada, ya sabemos que al monstruo le queda un color por recuperar, ¿vale? Ahora vamos a descubrir cómo lo recupera, ¿vale chicos? Ahora sí, venga. La mancha negra. El ocaso anunciaba el final del día. Aunque había trabajado mucho, el monstruo no lograba conseguir su último color. Exhausto, vio como algo inusual se revelaba en el mar. Un barco varado cerca de la costa y una señal de ayuda. Algo extraño sucedía. ¡Vamos, esponja! ¡Nos necesita! ¿Qué pasaba? Que había un barco pidiendo auxilio. Estaba con las siglas del Shos. Claro que significa ayuda. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Tenéis alguna idea vosotros? Vamos allá. Una enorme abrecha abierta en el casco del barco derramaba a gran velocidad todo el petróleo en el mar. ¡Un desastre marítimo! Esponja, tenemos que ayudar, dijo el monstruo. ¿Y qué pasa si se llegase a regar todo el petróleo en el mar? Claro, muchos animales marítimos podrían morir. Entonces el monstruo, con un ágil golpe de karate, ¡sas! Nuestro amigo cortó un trozo de nube y lo lanzó certeramente a la brecha abierta en el petróleo. Mientras tanto, esponja recogía el crudo que flotaba en el mar. Era un gran trabajo de absorción. ¿Sabéis por qué? Porque el petróleo es mucho más denso que el agua. Algo complicado para nuestro gaseoso amigo. Pero tenía que evitar una marea negra a toda costa. Así que la nube que empezó a hacer, empezó a absorber todo el petróleo. Así como el agua, chicos, al principio. ¡Venga! Vamos a guardar todo el petróleo dentro y lo vamos a sostener porque tenemos que salvar el mar. ¿Vale, chicos? Venga, sostenerlo ahí. No lo soltéis, ¿vale, chicos? Estamos limpiando el mar, ¿vale? Del petróleo. En un mar en calma, el monstruo y esponja avanzan como una balsa a la deriva, al ritmo de las mareas. Casi hundidos por el peso del petróleo, ahora no pueden volar. Y lo cierto, incluso lo hacen con dificultad. Pero, ¿sabéis qué? Había evitado una tragedia ecológica mayor. Así que, si podéis ver en la imagen, hay unos animalitos del mar que les están agradeciendo que han salgado su hábitat. Amanece el nuevo día y nuestros amigos llegan finalmente a la playa. ¡Uf! Están exhaustos. Cuando despierten, deben guardar todo el petróleo que han recogido en los barriles. ¿Sabéis? Ahí va. Tenéis el petróleo de guardado, ¿no? No lo soltéis, ¿vale? Venga, ahora sí vamos a trabajar todo junto. ¡A guardar! ¡Venga! Muy bien. Imaginaros que tenéis barriles delante y ahí lo guardamos todo, ¿vale? Con el trabajo bien hecho, radiante de color y felicidad, el monstruo despega toda velocidad sobre esponja. ¡Shh! Han recuperado el azul del mar y todos sus colores estaban completos. ¡Bien! El monstruo por fin pudo conseguir su último color, el color azul y todos los colores. ¿Veis? De brazo, de sus pinchos, el monstruo por fin tenía todos sus colores. Y así es como el monstruo nos enseña algo muy importante. Nuestro amigo es un gran héroe. Ha salvado el medio ambiente. El monstruo que salvó la naturaleza. Tú también puedes ser un héroe. Cuida tu entorno. Reduce la basura separando adecuadamente. Acuérdate del reciclar. El grifo del agua. ¡Shh! No olvides cerrar. No ensuciar con tu basura es esencial. Y recuerda, hacer un autor en el campo es tan mal. Los recursos de la tierra son limitados. Sonríe. La naturaleza te le agradecerá. Y bueno, y como decimos siempre, y colorín colorado, esta historia del monstruo que perdió los colores ha acabado. ¿Os ha gustado esta historia, chicos? Yo estoy muy segura que sí. ¿Cómo debemos reciclar? ¿Qué os parece si aprendemos un poquito de medida y vosotros también adivinar? Os voy a enseñar una cosita que tengo por aquí, ¿vale? Mirad, aquí tengo cuatro cubos, ¿vale? Un cubo amarillo, un cubo azul, el cubo verde y el cubo marrón. ¿Vale? ¿Os acordáis? El cubo amarillo que es para echar el plástico, el cubo azul que es para el cartón, el cubo verde que es para el cristal y tengo el marrón que es para el orgánico. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Venga, empezamos, ¿vale? Tengo un limón. Vamos a exprimirlo. Se me va a hacer un zumo de limón más bueno. La cáscara obviamente no me la voy a comer. Así que, ¿qué hacemos con la cáscara? ¿Dónde la tiramos? ¿Aquí? ¡No! ¡En el orgánico! ¡Muy bien! Venga, vamos allá. Tengo unos cartones, que es que me he comido los zapatos y bueno, voy a tirar el cartón. Venga, vamos a reciclar. ¿Aquí? No. Aquí no va, va al cubo azul. ¡Muy bien! Venga, vamos al siguiente. Me he traído un sándwich y me lo voy a comer de jamón y queso más bueno. Y he utilizado papel aluminio, ¿vale? Y este papel aluminio, vamos a ver. Yo sé que la mayoría de gente, no todos, ¿vale? Pero algunos suelen tirar esto a la basura, al orgánico. Esto no va aquí. ¿Dónde va el papel aluminio? En el cubo amarillo, porque es de aluminio. Importante, el papel albal que utilizamos para los sándwiches, para los bocadillos, va en el papel, en el cubo amarillo. Y por último, vamos con el verde. Me voy a ver una botella de covapola de cristal. Y bueno, que la voy a tirar porque ya no me sirve, la botella de cristal. Venga, que lo tiro al orgánico. ¡Oh! No, ¿está mal hecho? No, ¿verdad? Aunque sí que está mal hecho. ¿Dónde lo echamos? Pues en el cubo verde claro que es para vidrio. ¿Vale, chicos? Muy bien. Ya hemos aprendido a reciclar, recordar. El amarillo es para el plástico, el azul para el cartón, el verde claro para los cristales y el marrón para los orgánicos. ¿Vale, chicos? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, os dejo con Israel, que tiene un taller de ilustración preparado muy chulo para vosotros. ¿Vale? Hasta pronto. Adiós. Taller de Storyboard. Creación de historias con guión gráfico. Hola, amigos. Yo soy Israel. Soy autor e ilustrador. Hago libros infantiles, álbum ilustrado. Y vamos a hacer un pequeño taller. Nos lo vamos a pasar genial. En este taller vamos a tratar el Storyboard, el guión gráfico. Es un elemento muy sencillo que utilizamos los autores para contar historias. Se pueden dividir en tan solo tres viñetas. ¿Vale? Para dividir la historia en tres partes. Inicio, nudo y desenlace. ¿Qué vamos a necesitar? Un lapicero. Vamos a hacer Storyboards de este tipo. ¿Vale? Son los Storyboards que hemos usado para crear el monstruo que perdió los colores. Aquí. Lo conocéis, posiblemente. Y, por ejemplo, otro Storyboard tenemos aquí. El que hemos usado. El que he usado en este caso para crear el monstruo fiesta. Estos, como podemos ver, tienen muchas viñetas. ¿Vale? Pueden llegar hasta tener 32, 26... Dependiendo del caso de la historia que queramos contar. Ahora va a ser mucho más sencillo. Este taller está recomendado para niños que sepan garabatear. No tienen que ser perfectos dibujando, pero que tengan imaginación para contar historias. Espero que os guste mucho. Y nada, con un lapicero y un folio, nos vemos abajo. Hola, chicos. Vamos a hacer un taller de Storyboard. Es algo tan sencillo como hacer viñetas. Para hacer este taller, tan solo vamos a necesitar un lapicero, una regla y, si no, podéis utilizar un marcapáginas de cartón duro. Es suficiente. Cualquier marcapáginas es válido. La primera pregunta. ¿Qué es un Storyboard? Un Storyboard no es más que un guión gráfico. La traducción de un guión gráfico es una consecución de viñetas que nos permiten contar una historia. En edición de libros, en creación de libros, en películas, series, cine, se usa mucho el Storyboard. Son muy conocidos también en animación. Películas de dibujos, series, como anime. Podemos colocar una serie de viñetas que es la sucesión de acciones que permiten contar una historia. Normalmente dividimos el Storyboard en tantas viñetas como acciones o páginas, en este caso, que usamos nosotros para los libros. El Storyboard que creamos para, por ejemplo, el libro El monstruo que perdió los colores. Si podemos ver las primeras viñetas, nos podremos dar cuenta que vemos una nube que está dormida. Algo que somnoliento, bosteza y despierta. Y un tipo de monstruo y una nube partido por la mitad. Una interrogación, una acción, una pregunta. Y algo ocurre con una montaña. Una conversación con una montaña. Vale, no vamos más allá. Simplemente ya podemos ver que en el libro podemos ver la primera viñeta. Del mismo modo que hemos creado en el libro. A continuación, una lluvia. Sí. Vale. Luego tenemos un monstruo que despierta. Un monstruo que despierta. Vale. Estos bocetos se hicieron para luego crear el libro más fácilmente. Del mismo modo, lo hicimos con el monstruo fiesta. Ya podemos ver una primera viñeta. Un corazón que late. Un cuerpo con un corazón dentro. Una presentación de personajes dentro de un cuerpo. Dos personajes más aquí. Un tercer personaje y una acción. El personaje explica algo que ocurre. Algo ocurre con unas gotas. Un laberinto. Bueno, resumiendo. Lo mismo que hemos hecho con el monstruo fiesta. Creamos primero el storyboard, que nos permite contar la historia de una forma sencilla. Ya podemos ver. Un corazón que duerme. Un cuerpo. El corazón dentro. Sí. Presentación de personajes. Tercero. Más personajes. La de los globos. Y así, en resumen, para eso creamos los storyboards. Incluso, en algunos casos, un boceto nos permite hacer llegar hasta la portada final. ¿Vale? Pero ahora estamos en el taller de storyboard. Sabiendo esto, Con solo El lapicero Nos apañaremos. Lapicero Y algunos marcapáginas. Una historia Se divide en tres partes. En... Inicio Nudo Y desenlace Yo creo que con tres casillas Podemos ya crear un storyboard Ya hemos visto que en nuestro curso Hemos creado múltiples casillas Que son tantas como pliegos de páginas ¿Sí? Tenemos que Cada una Es Una Y dos páginas Bien Tenemos que pensar cada esto Como un conjunto Una constitución de imágenes Que nos permitirán crear Un storyboard Una historia Resumida Para luego ir avanzando Hasta crear el guión gráfico ¿Vale? El storyboard Vamos a crear con una regla Tantas casillas como necesitemos Vamos a crear primero Una de tres Tan solo tenéis que Crear Casillas Tipo Del siguiente modo Suficiente Vamos a crear una historia muy sencilla Por ejemplo El náufrago En la isla Tiene hambre Y finalmente Come algo Sin texto Esto muy importante Tiene hambre La de la isla Y el náufrago De este modo Tenemos Tenemos Primero Tenemos una isla desierta Con un náufrago Que tiene hambre ¿Vale? Está pesando en un plato Segundo Creemos una acción Por ejemplo La palmera Que habíamos creado ahí Y un coco Se cae a toda velocidad Un coco que se cae sobre la cabeza De nuestro amigo Tenemos Tenemos una tercera imagen Y ya tenemos Un coco Que se come nuestro amigo ¿Han visto? Como con solo Tres viñetas Muy sencillitas Y apenas Imágenes Tenemos Cómo Creamos una historia Repetimos Una isla desierta Un náufrago Tiene hambre Segundo Se le cae un coco En la cabeza Tercero Se lo come Y se alimenta Y aquí tenemos Una historia sencilla Que es Inicio Nudo Y desenlace Finalmente En los storyboards Es de ayuda Poder escribir Algún texto Indicando Que es lo que Indica el gráfico De cada caso En cada dibujo De la ilustración ¿Vale? Por ejemplo Tenemos aquí Sí Tenemos el primero El Náufrago Tiene hambre En la isla desierta En el segundo Un coco se cae Sobre la cabeza Del náufrago Y se rompe Y finalmente El texto ¿Vale? De referencia El náufrago Se alimenta Del coco Abierto Y se sacia Y tenemos El final De este storyboard Bien Ya hemos acabado Un storyboard sencillo Ahora vamos a continuar Con un storyboard Un poquito más largo Crearemos tantas casillas Para poder Imaginar nuestra historia Crearla gráficamente Pasamos A uno Un poquito más largo Lo dicho Solo tenemos que crear Tantas casillas Como necesitemos Yo en este caso Voy a crear Muchas casillas Algo tan sencillo Como Bueno Ya tenemos Creado un storyboard Muy sencillito Hemos puesto Muchas casillas Que podrán ser Repetidas ¿Vale? Vale Para ayudarnos Para crear nuestro storyboard Tenemos unos datos Que nos van a ser Muy útiles De este modo Tenemos Diferentes imágenes Que a través De nuestra imaginación Debemos crear Una historia Vamos a ver Que os parece esto Tenemos Un amanecer Tenemos Un huevo Una serpiente Una pregunta A un pez Mirad Ya se me ha ocurrido Esta por ejemplo Tenemos Un amanecer Un huevo Una serpiente Una pregunta Un pez Un anochecer Una luna En este caso Y una casa ¿Qué os parece? Tenemos Un amanecer Aparece un huevo En una playa Sí De él sale Una serpiente Que pregunta A un pez Que cómo se llega A casa Antes de que anochezca ¿Has visto? Ya hemos creado Una presentación De personaje Inicio Tenemos Lo de la serpiente El nacimiento De la serpiente ¿Vale? El nudo Le hace una pregunta A un pez A un segundo personaje Que cómo se llega A casa Y vale Y podemos poner La explicación Que le puede decir Que se puede llegar Entre las palmeras Por la playa Llegará al final A su madriguera O a su lugar Donde duerma De este modo Vamos a hacerlo Y tenemos Una playa Al amanecer Y hay Lógicamente Un huevo Un huevo Que se está rompiendo Y parece que surge Una serpiente Fijaos que ya hemos usado Dos de los dados Y tenemos Una serpiente Y la serpiente Tiene dudas Tiene dudas Está claro Desde que nace Del huevo Algo le ocurre Finalmente Vemos que En el mar Hay un pez Que salta Y le pregunta Y le pregunta Que ¿Cómo se vuelve a casa? Porque he salido Un huevo Y no sé ¿Qué puedo hacer? Y el pez le dice Mira, mira Debes ir Por el camino De al lado De las palmeras Y seguro Que llegas A tu casa Pero ya se está Haciendo De noche El sol Ha desaparecido Y tiene que correr Para llegar a casa Tenemos a la serpiente Que finalmente Sí que sigue el camino Y consigue llegar A casa Y finalmente Nuestra amiga La serpiente Se echa A dormir En su casa Por la noche Ya tenemos El fin de la historia Como podemos ver Un guión gráfico Son bocetos Muy sencillos No son Artes finales Nunca lo van a ser Pero nos permiten Hilar Crear la historia Atarla De toda forma Que sea sencilla Y esto lo puede hacer Cualquier niño En cualquier ejercicio Es algo muy divertido Que nos permite Fomentar la creatividad Espero que os haya gustado Mucho este taller Yo soy Israel De la editorial Lola Monstro Me dedico a hacer libros Hasta la próxima De la otra Un saludo Un saludo abra Un saludo Super Un saludo Un saludo De la noche Y el saludo